Música Esto es pataboom 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 Esto es pataboom 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 recce boom 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 Que lo que pasa que la parranda no arranca Quitale el freno y sacala palanca Esto es música solo para mujeres conmigo, no se equivoque ninguno Yo soy tu cena, tu almuerzo y tu desayuno Yo soy tu arroz, tú eres mi caraota A mí me gusta como tú, grandotota Este es el ritmo que está, que explota Tú eres mi hallaca, yo soy tu guiso Tú eres mi pan y yo soy tu chorizo Hace novio tuyo, mándalo pa'l parrizo Demonia, vamos a sacarte el demonio Vamos a llevarte directo pa'l manicomio Mala conducta, limpia, esa casa te la pasa todo el día Meneando las chapas, chapa, chapa, chapa Mira esto es patabum, 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 pum, pum Esto es patabum, 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 reggae, pum, pum, pum Uno, dos, tres, dos Danzar, 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 danzar Danzar, danzar Mua be, mua be, mua be, mua be, mua be password ¡Ahhh!